Lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Nosotras, un lugar de encuentro. Nosotras, nosotras, nosotras. Un espacio compartido para que te permitas cambiar algo de tu vida y poder vivirla con mayúsculas. Con la conducción de Alicia Novoa y Silvia López. Muy buenos días, oyentes de Radio Hermes. ¿Cómo están? Bueno, aquí Silvia López, siempre con mi compañera y amiga Alicia Novoa. Buenos días, Alicia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un día hermoso a pesar del fresquito. Sí, pero está precioso el día. Precioso, precioso. Disfrutemos estos días así, re lindo. Después voy a contar en detalle lo que va a ser esta semana. Bárbaro, Alicia. Pero supongo que lo más importante para arrancar la mañana es que nos cuentes cómo podemos hacer para comunicarnos con la radio. Sí, sí, por supuesto, porque bueno, ya empezamos este mes de abril, parece mentira, pero ya estamos en el cuarto mes del año. Y bueno, esperamos que se comuniquen, por eso les contamos que si quieren hacerlo en forma directa es al 4-305-3303. Y si quieren hacer un llamado también o enviar un mensaje, mejor dicho, al 11-5647-2346 o al 5903-3045. Así que bueno, aquí estamos, chicos, aquí estamos esperando que se comuniquen con nosotros. Y entonces, Alicia, ¿qué nos contás del tema ahora? No, no, pero un momento. Ay, ¿qué pasó? Ah, perdón, perdón, ya está, ya está, Alicia. Estoy cayendo. Un momento. Estoy cayendo que primero tenemos que decir que todos los oyentes nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como... Y en Instagram, como... Nosotras, nosotras, nosotras. Y además, si no nos pueden escuchar en este horario, como digo, siempre no tienen excusa. Porque podemos, mejor dicho, estamos en E-box, en Spotify, en YouTube o en el podcast de la radio. Ahí está todo completito. Ahí está todo completito. Bueno, las mínimas van a estar entre 14 y 16 grados. O sea, no van a ser... Es decir, hoy creo que es la mañana más fresca de la semana. Después van subiendo un poquito las temperaturas mínimas. Bien. Las máximas pueden llegar entre 24 o 25 grados. No se anuncian lluvias. Bien, una semana ideal. Así que vamos a tener una semana... Muy linda. Para mí, gusto primaveral. Sí, sí, sí. Con esas temperaturas está... Pero, como digo, siempre, todo esto puede cambiar. Bueno, muy bien, Alicia. Bueno, vamos a saludar a nuestro operador. Y sí, la verdad que hay que saludarlo siempre, ¿no? Buenos días, señor Pablo Duarte. Muchas gracias por estar allí del otro lado. Él nos ayuda a terminar de organizar nuestro programa y ponernos en el aire. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Muy bien, Alicia. Y entonces, bueno, vamos a ver un poquito la música que tenemos hoy. Hoy es un día particular también, ¿no es cierto? Primero, Pablo tiene algunas cositas que decirnos. ¿Y lo dejamos querido o no? No sé. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Sí, sí, porque la verdad que nos ayuda siempre. Bueno, Pablo, te damos el momento a vos ahora. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4-305-3303 o deja tu mensaje al 11-56-47-2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web. En Instagram como Radio Hermes. Y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube. Escuchanos en www.radiohermes.com Y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes. Tu lugar de expresión y comunicación. Muy bien, y aquí estamos de vuelta. Como dijimos hace un ratito, ya en el mes de abril del programa. ¿Qué número es, Alicia, este programa? Ya 163. ¡Guau, 163! Es un lindo número, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Yo no juego a la quiniela. No, no, yo tampoco. ¿Qué quiera? ¿Qué quiera? ¿Por qué no probar? Por ahí este día se llevan unos pesitos con nuestro número de programa. Tal cual, tal cual. Pero antes de eso vamos a escuchar una música que nos hace un anticipo a la charla que vamos a tener en el día de hoy. Tal cual. ¿A dónde se han ido los miedos? Los sueños y la libertad. ¿A dónde se ha ido el abrazo? Después de tanta soledad. Aún viven allí en mi memoria los gritos y la dignidad de todo lo que hemos perdido lo que hemos sufrido a orillas del mar Bueno, es un día muy especial, ¿verdad, Alicia? Sí, el sábado se cumplieron 40 años de lo que fue esta desastrosa guerra de Malvinas donde perdimos tantos jóvenes que estaban en una situación imposibilitados de luchar porque no estaban entrenados, no estaban preparados, no tenían el armamento y bueno, y lamentablemente... Sin embargo, ¿no? Sin embargo, fueron enviados, pusieron su vida. Hubo muchas experiencias que se han contado en este fin de semana que son muy emotivas, de actos de valentía. Inclusive, el otro día estuvo en el programa un médico el doctor este que habla siempre de los animalitos Sí, sí, Romero Romero y habló de un perro que de contrabando lo llevaron a las Malvinas y ese perro les anunciaba cuando venían los C. Harriers Sí Con su oído más fino, por supuesto Con su oído más... Claro, viste que ellos tienen un oído muy especial después, lamentablemente, falleció con una bomba que había en el piso viste, pisó y murió y se le hizo una... Es de Bellavista se le hizo una estatua en la ciudad y en el Museo de Malvinas también está la estatua mencionada Así que también los animalitos... Tuvieron que ver Tuvieron que ver Otra de las cosas que escuché este año y que lo habíamos comentado antes de empezar el programa fue que se habló de veteranos y veteranas Es como que por primera vez este año se le dio un poco más de valor al trabajo y el sufrimiento que pasaron muchas mujeres que fueron como enfermeras y estuvieron trabajando horas y horas que lo vamos a comentar en un ratito nada más en nuestro honrar la vida porque nos pareció que a pesar de que otros años hemos hablado de las mujeres de Malvinas siempre hay que tenerlas en cuenta porque es como que ellas quedaron relegadas En principio, a ver, en los primeros años quedaron en el olvido o sea, ni siquiera se mencionaba que mujeres habían participado de este hecho ¿no es cierto, Alicia? Sí Con los años se fue dando a conocer inclusive hemos nosotros comentado que ellas transmiten que en algún momento no les permitían contar todo lo que habían vivido Es decir, ocultas, calladas, frenadas no sé cómo fijarlo Y otra de las cosas que antes de la pandemia cuando el anterior homenaje que se hizo a las Malvinas no les permitían desfilar con el resto de los veteranos O sea, estaban como relegadas totalmente de la situación Y bueno, me alegra que hemos escuchado que desde el presidente y de distintos personajes que han hablado durante este fin de semana se mencionó veteranas y veteranos Entonces, las mujeres están siendo recordadas en una situación muy difícil No, por supuesto Inclusive, también, porque bueno uno se informa en estas ocasiones y también, no sé si vos lo viste que apareció en un canal una mujer fotógrafa de Puerto Madryn que fue el puerto al que llegaron los soldados sobrevivientes y que ella lo llamó al día el día que se terminó el pan porque el pueblo le ofrecía a los chicos que llegaban en los camiones chicos digo, porque la verdad que eran chicos Sí, sí, todos de 18, 19 años pan, facturas, café Inclusive después, ella comenzó a llamar al vecindario y en el vecindario recibían a los chicos en las casas y les daban de comer y compartían con la familia Es decir, fue un momento realmente significativo por el hecho de que Puerto Madryn, además se recibió, más allá de la derrota con todo el amor y con todo el reconocimiento Claro, recordemos que cuando vinieron a Buenos Aires fueron en lugares cerrados Sí, 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 también No se les hizo ningún homenaje Al contrario, es como que venían los escondieron y bueno y se fueron repartiendo porque no todos eran de la ciudad de Buenos Aires muchos eran de las distintas provincias y recordemos que bueno es importante recordar que por lo menos en algún lugar cuando ellos llegaron fueron atendidos y queridos y respetados cuando acá en Buenos Aires se los escondió totalmente Por otro lado, también escuché seguramente vos también que bueno, gracias al... Esperate que lo tengo que tomar acá El coronel del ejército británico Geoffrey Cardoso junto a Julio Ara Aro, perdón excombatiente y presidente de la fundación No Me Olvides fueron los que trabajaron para dar nombre a todas aquellas sepulturas ¿No es cierto? A todos esos chicos que simplemente tenían la leyenda solo soldado, solo conocido por Dios Sí Y fue un trabajo por supuesto que tenemos que agradecer muchísimo porque bueno, ahora un padre, una madre, un familiar puede ir, han ido y han reconocido el lugar en donde están sus hijos Claro, es una respuesta para esas familias que bueno, van y pueden llorar en la tomba de su hijo saben que él está ahí porque hay un montón de tumbas todavía Creo que hay un... Algunas quedan Algunas quedan Creo que hay trabajo Sí De la parte médica que están tratando de hacer un reconocimiento de los cuerpos Inclusive, por ejemplo, palabras de este coronel que dice que cuando encontré el primer cuerpo pensé en el beso que me dio mi madre antes de partir Y por otro lado, él también decía un soldado de cualquier país, más allá del bando al que pertenezca tiene algo especial para otros soldados Claro O sea que él lo que buscaba en estos chicos Bueno, el ser humano que se fue el cuerpo que dejó, no es cierto sin pensar si era argentino o británico Entonces, me parece que eso también es para destacar Claro, porque tenemos que entender que cada persona atrás de ellos hay una familia que quedó desolada porque como en muchos casos no quedaron ni siquiera con su cuerpo porque no pudieron hacer el duelo tuvieron que hacerlo de una manera tremenda y bueno, y aquellos que volvieron y recordemos también que había muchos por el abandono que hubo cuando ellos volvieron creo que son más de 400 los que se suicidaron Sí, sí, sí No recuerdo la cifra exacta porque mentiría si lo digo pero que fueron más de 400 que se suicidaron porque bueno, no fueron atendidos adecuadamente tendría que haber tenido una atención psicológica, médica no la tuvieron y por lo tanto después de los horrores de la guerra porque nosotros lo vivimos de lejos De afuera, por supuesto No tenemos idea lo que es estar en medio de una batalla y ver la muerte a tu lado eso debe ser una cosa que debe marcar para el resto de tu vida Te digo además, Alicia, que justamente este coronel británico más el sobreviviente argentino siguen trabajando para conectar a la familia teniendo en cuenta que después de 40 años probablemente muchos padres ya no estén con vida Claro, que queden algún hermano Entonces siguen buscando hermanos, familiares, primos en fin, como para poder identificar y poder darles una respuesta aunque sea después de muchos años darle una respuesta Siempre en nuestro corazón van a estar presentes fueron chicos jóvenes nosotros hemos inclusive tenido en otras emisiones de otros años un excombatiente Claro, que vino a contarnos un poco Y en realidad a contarnos vos recordarás que no nos contó de la guerra en sí nos contó del después de la guerra de lo que él dentro de sus posibilidades puso a hacer acercarse a las escuelas comentar lo que hay que hacer lo que significa rescatar tu vida lo que significa salir adelante Sí, sí, una situación muy valiosa y bueno, ojalá que lo podamos tener en algún otro momento nuevamente porque estas cosas no hay que olvidarlas Hay que cada tanto hacer un recordatorio sobre todo para los jóvenes y lo que yo vi también es que había mucha juventud interesada en conocer la historia de lo que pasó en Malvinas que no lo vivieron, por supuesto porque nacieron posteriormente pero la verdad que eso también para mí me pareció algo muy interesante Sí, totalmente inclusive te digo que no me acuerdo por qué vía me llegó la información pero han ido contingentes de estudiantes, de niños a Malvinas a ver el cementerio y a conocer más de cerca la historia porque yo estuve ahí y pisar esa tierra y saber que están los chicos ahí realmente es algo muy fuerte Sí, no, no, no es muy emotivo No es para olvidarlo No, por supuesto que no Bueno, en base a eso vamos a escuchar un poco de música nacional y vamos a poner algunos de los cantantes que todos queremos En este caso vamos a escuchar Sobreviviendo que creo que viene al caso de este tema Sí, de esta situación tal cual Lo escuchamos No, por supuesto que viene al caso Me preguntaron como vivía Me preguntaron Sobreviviendo 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 Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre Que mientras alguien Que mientras alguien proponga muerte Sobre esta tierra Y se fabriquen armas Para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todos frente al peligro Sobreviviendo Sobreviviendo Tristes y errantes hombres Sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo Y eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Bueno, y aquí estamos de vuelta Y queremos recordarles entonces a los oyentes Que pueden comunicarse al 4305-3303 O enviar también un mensaje al 11-5903-3045 Y vamos a seguir un poquito más de música, ¿no es cierto? Ahora con León Gieco, Alicia Sí, solo le pido adiós Bien, ahí vamos ¡Gracias! Solo le pido adiós Que el dolor Que la recerca muerte no me encuentre Así hoy solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido adiós El injusto Que no me adorben en la otra mejilla Después de que una garra me hará en esta suerte Solo le pido adiós Que la guerra Que la guerra Es un monstruo grande Es un monstruo grande Con la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y grisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente ¡Gracias! 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 Solo le pido adiós ¡El engaño! Si un traidor pone más que unos cuantos, esos cuantos no lo dividen fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro... ...desahuciado es el que tiene que marchar... ...a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra... ...es un montón de años. Toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. o en la página www.serconsciente.net.ar Buenos días, Nora. ¿Cómo estás? Alicia, Silvia, equipo de Radio Hermes, tengan todos ustedes muy buenos días. Aquí Nora Ruiz, desde la ciudad de Villa Gesell, del movimiento Ser Consciente, llevando conciencia, haciendo difusión sustentable. El fin de semana estuve participando de la presentación de un libro. La misma se llevó a cabo en un restaurante de nuestra ciudad que se llama Cúrcuma. Chicas, si hubieran estado aquí les hubiera encantado, porque es una propuesta que me llega por mi amiga Andrea Serna de Moneda Par. La semana pasada hubo, en el Museo del Hambre, ahí en Cava, en el barrio de San Cristóbal, la presentación de un libro que lleva el título de Cocina Silvestre. Es un libro de Elena Iacovleva, que es su autora, y que estuvo este fin de semana aquí en Villa Gesell haciendo la presentación de esta obra. Miren qué cosa tan interesante, ¿no? Cómo todas las cosas se van uniendo. Ustedes saben que el movimiento Ser Consciente difunde y trabaja sobre la soberanía alimentaria, bueno, sobre todo en el 2020, cuando hicimos esa tarea de realizar huertas vecinales, más de 37 en ese invierno gesellino, con un grupo de vecinos. Eso nos consustanció con esta idea de una semilla libre de agrotóxico, de pesticida, recuperando todos los nutrientes que la semilla tiene. Y bueno, y nos llevó ese camino, al andarlo, nos llevó a la soberanía económica, otra soberanía, y por eso el año pasado estuvimos trabajando en esta constitución de un nodo aquí en Villa Gesell, de una moneda solidaria, alternativa, una moneda par. Bueno, Andrea Serna, de quien les hablaba recién, es una compañera de Moneda Par, y me alerta los otros días, me dice, mirá, en el Museo del Hambre se presentó este libro de Cocina Silvestre, y estuve en contacto con Elena, que es una joven hermosa, divina, y que está en este caso presentando este libro aquí, en el Museo del Hambre, que, bueno, como ustedes saben, es este museo que está destinado a el alimento vivo, el alimento sano, la soberanía sobre el alimento. Y Cocina Silvestre es una obra en la que Elena lo que hace es vincular, por un lado sus conocimientos botánicos, de qué plantas nos circundan, qué plantas están a nuestro alrededor, para qué sirven como medicina, y para qué podemos utilizarlas en la cocina. Y toda esa información la vuelca en esta obra Cocina Silvestre, que la editorial, una pequeña editorial de Unquillo, de la provincia de Córdoba, que se llama Ecoval Ediciones, y que ustedes pueden visitar, porque es muy interesante la labor que realizan. Es un grupo de profesionales de distintas áreas, encuadernadores, los que hacen toda la parte gráfica, los que hacen la divulgación, las redes, etc., etc., que se han, bueno, unido bajo el estandarte de la ecología, para difundir todo lo que tiene que ver con esto, con alimentos, con plantas originarias de diferentes lugares, con aves, con mariposas, con hongos. Tienen un gran número de obras editadas, y tienen una particularidad que me parece encantadora, porque de hecho pude disfrutarla, ¿no? Esto de llevar la obra junto con el escritor, con el artista, y presentarla en un marco más acotado, donde entonces la editorial, el artista y el público puedan confluir en una charla y disfrutar de ese libro que se está presentando allí. Bueno, qué decirles, ¿no? Que la jornada fue muy agradable, muy amena, y el libro trae las recetas. Hubo una degustación de, por ejemplo, por ejemplo, chicas, esta es para adoptarla, pero la Santa Rita, ¿no? Que es una planta, y yo hablando con otras personas que estaban participando, les decía que desde el punto de vista terapéutico, como terapeuta floral, la Santa Rita nos conecta con la madre, con toda la vivencia de la madre, de la nutrición, de ese primer vínculo que nos marca, ¿no? Para toda nuestra existencia. Entonces, bueno, tomábamos, mientras hablábamos de eso, tomábamos una exquisita, como un ponche, hecho con las flores de la Santa Rita. Que, por supuesto, ¿qué pasa? La flor de la Santa Rita tiene un color, si la conocen, rosa, fuerte, bien llena de vigor. Entonces, poner eso dentro de la jarra, prepararla y luego beber, es un encanto, es una sutileza maravillosa que nos conecta, además, con esa planta que probablemente tengamos en nuestro jardín, ahí a la mano. Y otro de los aspectos que me parece para resaltar, y que creo que es un poco lo que la autora y la editorial tienen como objetivo, es esta cuestión de que el alimento está allí, de que tenemos que pararnos desde una cosmovisión de abundancia, de que hay para todos, de que todo lo que necesitamos está ahí a la mano, sencillamente que no lo sabemos ver. Y, de hecho, el encuentro contaba de tres partes. Una primera parte, que era una caminata por el bosque, chicas de Gessel, que ustedes también conocen, donde Elena y Jacob Leva iban, bueno, mostrando diferentes plantas y hablando de sus atributos, y, por supuesto, eso dio lugar a toda una charla, porque había otras personas allí que también tenían conocimiento y fueron aportando lo suyo. Y muchas veces, esas que parecen, ¿no?, terribles, que son malezas, o para nosotros, desde un punto de vista muy acotado, o que son yuyos, bueno, están cargadas de propiedades, como es el caso, por ejemplo, del diente de león, que sabemos que se pueden utilizar todas las partes de la planta. En el alimento, porque es riquísimo en hierro y otros nutrientes, pero además en la medicina, en la preparación de ese diente de león para, entre otras cosas, por ejemplo, el tema del bruxismo. Las esencias de diente de león son excelentes para eso, para esa relajación de todo lo que es la musculatura maxilar. Bueno, pasé un momento muy grato después de esa caminata, yo de la caminata no participé, pero relevé la información. Luego se presentaba el libro en el restaurante Cúrcuma, ahí en la avenida 3 y paseo 102 de Villa Gesell. Y posteriormente, bueno, hubo un almuerzo donde la gente pudo disfrutar de una variedad de recetas de las que están allí en el libro. Así que los invito a que busquen porque creo que es un material para ver, es además esta cosa sutil del alimento, ir entrando en ese mundo mágico de todo lo que tenemos ahí a la mano y que generalmente no aprovechamos. Bueno, mis amores, gracias por este espacio de cada lunes en Radio Hermes. Les mando un súper abrazo, que tengan una muy buena semana y sepan que, fíjense, esto estuvo este fin de semana en Villa Gesell, así que Villa Gesell todo el año. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que nos pasó en la vida es lo que nos enseñó a vivir. Pero no te olvides que la vida es cambio. ¡Cambio, todo, cambia! ¡Cambio, todo, cambia! Muy bien, muy bien y queridos oyentes seguimos con nuestro programa y como siempre queremos recordarles que estamos en comunicación en conexión con la red Sanar. Es esta organización sin fines de lucro que te puede acompañar en una situación conflictiva que estés transitando. Por eso te ofrecemos el número de Paola que es el 11-6752-7276 Comunícate con ella y ella te va a poder guiar. Pero también tenemos otra forma de conectarnos con la red Sanar. ¿No es cierto, Alicia? Claro, a través del Twitter con arroba red Sanarok con K final y también la red Sanar en Facebook de manera que es muy simple poder hacer contacto de una manera u otra. Además, vamos a recordar como lo hacemos todos los lunes en caso de violencia doméstica comunicarse al 144 o al celular que es 11-27-71-64-63. También hay un mail. El mail es línea 144 arroba miningeneros punto go punto ar. Como siempre seguimos en contacto con toda la gente del Galpón de Banfield que están trabajando a full, o sea, cursos de pintura, de teatro, de teatro con danza y espectáculos los viernes y los sábados así que imperdible porque sabemos que están en Vergara 1375 en pleno centro de Banfield ahí al ladito de la estación de manera que es imposible no llegar. Bueno, muy bien. Pero vamos a hacer un recordatorio. Sí, Elisa, bueno. Bueno, como siempre nuestro amigo Juan Roma se comunica con nosotros y nos va pasando las novedades que hay en la Municipalidad de Lomas de Zamora. En este caso a partir del lunes de hoy lunes 4 hasta el día 10 hay un ciclo de muestras en el foyer que se llama Reencuentro. Expone la pintora María Laura Fadul es en Manuel Castro 262 se inaugura hoy a las 6 y media de la tarde y durante todas las tardes de esta semana pueden acercarse los vecinos de Lomas y los que no son de Lomas también acercarse y poder disfrutar un poquito de toda esta obra de teatro. Muy bien y como seguimos con el arte hoy vamos a recibir a una artista que también está haciendo teatro cerca de acá y es Miriam Eva Relian así que en un rato va a estar con nosotros pero ahora nos vamos a los momentos especiales ¿no es cierto Alicia? Sí, exactamente. A ver, ¿qué tenemos de historia hoy con la música que le identifica al bloque? Gracias. Muy bien amigos hoy vamos a hablar de un buque pero no cualquiera porque Argentina diseña junto a Finlandia un nuevo buque polar para complementar al almirante Irizar. El gobierno argentino aprobó este miércoles los fondos para que el astillero estatal Tancianor avance junto a la consultora finlandesa Aker Artik en el diseño y la construcción de un nuevo buque polar que complemente al rompeguielos al rompeguielos almirante Irizar en el abastecimiento de las 13 bases antárticas argentinas. El proyecto que había comenzado en 2014 y fue suspendido durante el gobierno anterior busca dotar a la armada argentina de un buque de gran capacidad de transporte de cargas y combustibles que pueda navegar en aguas antárticas con presencia de guielo y complementar al rompeguielos almirante Irizar que durante su reconstrucción y modernización en Tancianor fue concebido como buque multipropósito con nuevas capacidades científicas que son la base del observatorio oceanográfico presentado la semana pasada. Muy bien, el presidente de Tancianor el ingeniero Miguel Tudino afirmó en diálogo con Tela que con Aker Arktik acordamos ahora la ejecución de la ingeniería básica que se va a realizar en forma conjunta. Gran parte va a estar a cargo de la consultora finlandesa que es responsable del diseño de cerca del 85% de los buques polares que existen pero vamos a trabajar en un equipo integrado con una oficina técnica propia de Tandaner que va a trabajar sobre los aspectos eléctricos y electrónicos del proyecto. Estimamos que la ingeniería básica va a llevar unos 14 meses pero en simultáneo vamos a avanzar en la ingeniería de detalle pensando en que todo el buque se va a construir en nuestro astillero. Todo este proceso puede extenderse unos 15 meses hacia adelante en total y luego en la medida que se acrediten los fondos podríamos avanzar con la construcción que tiene un plazo previsto de unos 5 años señaló. Tudino sostuvo que el rompehielos almirante Irizar es un emblema de Tandanor porque con su reconstrucción y modernización nos recibimos de astillero y con sus laboratorios es ahora un buque multipropósito. Este nuevo buque polar va a darle a la Argentina la capacidad de abastecer las bases antárticas con mucha mayor eficacia. En ese sentido el funcionario comentó que actualmente Tandanor está terminando la construcción de un pontón de aluminio propulsado por dos motores fuera de borda que permita descargar contenedores marítimos desde el rompehielos. Probablemente esté listo este mes y alguno de los buques auxiliares de la campaña Antártica se lo pueda acercar al rompehielos para que comience a utilizarlo. Para este proyecto están convocadas a participar la Universidad de Buenos Aires Universidad Tecnológica Nacional la Universidad Nacional de Defensa la Universidad Nacional de Quilmes y el Instituto Tecnológico Buenos Aires para que surjan de ellas diez estudiantes de los cuales al menos tres puedan viajar a Finlandia para acompañar el proceso del diseño estudiar allí y luego regresar y sumarse al astillero para la construcción del buque. Mirá que interesante que está eso. Bien, la educación y nuestros estudiantes ¿no es cierto? Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación de Buques de Polar de Polar Clas IV que le permitiría operar libremente en el norte de la península Antártica con posibilidad de acceder hasta la base Belgrano II al sudeste del mar de Wedel y a unos 1300 kilómetros del polo sur ante la eventualidad de reemplazar al rompehielos Almirante Irizar. Este nuevo buque podría articular todo el sistema logístico antártico incluyendo la base integrada Ushuaia y la base conjunta Petrel. Tendría una eslora largo de 131,5 metros una manga o sea su ancho de 23,6 metros un calado de 8 metros y podría navegar en aguas libres a una velocidad de hasta 16 nudos mientras que en aguas con hielos de hasta un metro de espesor podría movilizarse a dos nudos. Este diseño dispondría de una autonomía de 15.000 millas náuticas utilizando sus dos motores principales al 85% de su potencia y cargado hasta el calado de diseño. Además el buque podría embarcar a los 105 integrantes de su tripulación junto a 25 integrantes del grupo aéreo de los dos helicópteros que pueden operar en su hangar y 60 pasajeros que realicen tareas científicas o de mantenimiento en las bases antárticas argentinas. Este proyecto también incorpora el empleo de contenedores en el esquema de la logística antártica para brindar mayor agilidad en todo el proceso de reabastecimiento y también la gestión inversa de los residuos generados. El ministro de Defensa Jorge Tayana subrayó necesitamos tener un buque polar para fortalecer nuestra presencia en la Antártida. El Irizar después de la reparación ha cedido bastante capacidad de carga para el desarrollo del área científica y contará con laboratorios a bordo. El buque polar es una necesidad para el traslado de las dotaciones y suministros durante la campaña antártica de verano. La incorporación de este buque logístico polar acompañará al rompeguielo Cerizar en la tarea de abastecer a las bases argentinas en la Antártida. Desarrollando las capacidades de la industria naval argentina consideró. Tayana remarcó que el siglo XXI es el siglo donde la Argentina debe potenciar su proyección al mar defender sus recursos naturales renovables y no renovables en todo su territorio nacional. Debemos tener la perspectiva de una Argentina que mire hacia el Atlántico Sur hacia las islas hacia la Antártida con una visión bicontinental esta visión estratégica será el eje para el ejercicio de nuestros derechos soberanos y el futuro de un desarrollo sustentable para el país. Mediante la decisión administrativa 1269-2021 publicada por el Boletín Oficial se aprobó la contratación directa interadministrativa de Tandanor en el contexto del convenio rubricado entre el astillero y el ministerio el pasado 4 de noviembre que prevé la construcción del buque polar la resolución que lleva la firma del jefe de gabinete Juan Manzur italiana asigna a este proyecto 63.525.000 pesos y 6.917.812 euros así que bueno tenemos una posibilidad muy pero muy interesante hay que trabajar mucho sobre el sur hay muchas riquezas en toda lo que es la Antártida y poder aprovecharlas y mantener nuestro lugar ahí no movernos fundamental porque nos vienen los de afuera así que muy interesante la construcción de este nuevo buque bueno pero ahora vamos a otro bloque Alicia cerramos este y vamos a otro que es muy interesante sobre todo en el día de hoy muy bien vamos entonces no permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida bueno seguimos con el el tema Malvinas porque creo que es importantísimo recordarlo y vamos a recordar a las mujeres de Malvinas como ya habíamos mencionado al principio del programa las mujeres de Malvinas un capítulo que el machismo intentó dejar en el olvido Silvia Barrera es una de las enfermeras que estuvo en Malvinas como voluntaria durante la guerra junto a Susana Massa María Marta Lerne Norma Etel Navarro María Cecilia Riccheri y María Angélica Zendes fueron las primeras mujeres reconocidas como veteranas por el Estado argentino en 1983 un grupo de mujeres argentinas enfermeras instrumentadoras diplomáticas y técnicas tanto civiles como militares entraron en la historia nacional por su participación en la guerra de Malvinas a pesar de que el machismo vigente en las estructuras jerárquicas y en sus superiores en aquel entonces conspiró para relegarlas al olvido después de la recuperación de las Islas Malvinas durante la operación Rosario en la madrugada del 2 de abril de 1982 el ejército argentino montó un hospital de campaña en Puerto Argentino cuyos quirófanos no disponían de instrumentadoras tarea exclusiva de mujeres en 1985 cuando se aceptaron los primeros estudiantes varones de esta especialidad en Argentina ninguna autoridad pareció haber reparado en ese faltante hasta el comienzo de las hostilidades con los bombarderos del primero de mayo bombarderos perdón del primero de mayo de 1982 cuando la falta de instrumentadoras dificultó la atención de los heridos que necesitaban cirugía en mayo de 1982 Silvia Barrera era una instrumentadora de 23 años que llevaba dos trabajando en el hospital militar central estaba de novia con un médico de ese centro de salud y fue una de las 32 civiles que cumplían esa tarea en esos quirófanos y que fueron convocadas a una reunión por sus superiores Barrera contó en diálogo con Telam que cuando empezó la exposición estábamos 32 chicas en el salón y en la medida en la que nos iban poniendo al lado de cómo estaba la situación y cuáles eran los riesgos primero se empezaron a retirar las que tenían hijos después las casadas o las que tenían a los padres a su cargo y al final quedamos solo 5 voluntarias como éramos menos que las necesarias se hizo una convocatoria similar a las chicas del hospital de campo de mayo y de allá se sumó una más cuando le avisé a mi novio que me iba a las Malvinas me dijo que no podía ser posible que siendo yo instrumentadora civil y mujer sea desplegada y que a él que era médico militar y hombre no lo llamen que yo de ninguna manera podía aceptar en ese mismo momento antes de armar el bolso corté la relación recordó con risas las jóvenes instrumentadoras civiles destinadas por el ejército al hospital de Puerto Argentino despegaron de Buenos Aires rumbo a Río Gallegos con uniformes de verano y bolseguíes de hombres varios talles más grandes sin comer sin documentación que acreditase para qué viajaban gracias a un médico militar que encontraron de casualidad pudieron comer unos sándwiches en el cordón de la vereda y comunicarse para que las trasladaran hasta el helicóptero que las llevó hasta el rompeguielos almirante Irizar que prestaba servicio de hospital flotante junto al transporte polar Bahía Paraíso la instrumentadora señaló que el primer encuentro con la tripulación del Irizar fue muy tenso a ellos no les habían dicho que las instrumentadoras eran mujeres y los maroneros son muy supersticiosos sobre la presencia femenina en los buques hacía muy poquito los ingleses habían hundido el crucero general del grano y el jefe de cubierta del rompehielos que era un machista recalcitrante empezó a gritar que nos iban a hundir porque estábamos nosotras a bordo las seis instrumentadoras trabajaron durante toda la noche de ese 8 de junio en el armado de los quirófanos del rompehielos tarea que no tenían asignada y les habían pedido como favor porque el plan era que ellas desembarcasen al día siguiente en Puerto Argentino mientras estaban ahí el buque recibió una inspección de Cruz Roja y Naciones Unidas que registró formalmente su presencia allí documento que luego les permitió certificar su condición de veteranas Barrera indicó que el atardecer del 9 de junio del rompehielos llegó a Puerto Argentino pero no pudo amarrar porque los ingleses bombardearon desde que se ponía el sol hasta el amanecer a la mañana siguiente nosotros estábamos listas para desembarcar pero no podíamos hacerlo sin tener grado militar y como correspondía que nos den el detenientes los médicos varones que estaban en tierra se opusieron ¿por qué íbamos a tener el mismo que ellos? se extendió el ida y vuelta mientras que había pacientes esperando en el hospital y continuaban las hostilidades y finalmente el comandante del Irizar cerró el debate anunciando que nos quedábamos embarcadas para apoyar a los quirófanos del buque a bordo del rompehielos las instrumentadoras hicieron mucho más que asistir en las cirugías aprendieron sobre todo tipo de heridas que solo se ven durante las guerras cuando fue necesario fueron camilleras enfermeras madres hermanas también ayudaron a sus pacientes a escribir cartas a sus familiares a sus familias y anotaban números de teléfono para llevar alivio a alguna familia cuando pudiesen en ese sentido las instrumentadoras la instrumentadora reflexionó todos ocupamos un rol al que no estábamos habituadas en la vida cotidiana al que dice acá al paciente al paciente vemos casi inconsciente pero en el rompehielos nos tocó escuchar sus llantos de dolor sus quejidos recibirlos conscientes pero con heridas abiertas por el movimiento de los helicópteros que los traían hacerles la cama y las curaciones posoperatorias hacia el final los traían directo del campo de batalla y teníamos que cortarles la ropa y bañarlos sin anestesia para encontrar las heridas debajo del barro en general los buques hospitales navegan acompañados de un buque de combate pero como a la argentina no le sobraban buques el irizar y el bahía paraíso iban solitos nos empezamos a dar cuenta de cómo estaba la cosa cuando nos cruzábamos cada vez más seguido con la flota británica agregó durante el 13 de junio las fuerzas británicas intentaron un desembarco en botes semirrígidos utilizando la silueta del rompeguielos para ocultarse de los vigías de la costa lo que desembocó en un tiroteo entre las tropas inglesas y la tripulación del buque que nunca les contó del episodio a las instrumentadoras hasta que años después ellas se enteraron por un documental Barrera enfatizó que las diferencias que podían tener con nosotros porque éramos mujeres civiles y militares pasaron a segundo plano cuando hubo que empezar a atender heridos y se formó un gran equipo de trabajo y añadió el 13 de junio por la noche el comandante del rompehielos anunció por los altoparlantes que al día siguiente se iba a firmar un alto al fuego pero nadie esperaba que fuese el final del conflicto el 14 cuando nos enteramos de la rendición fue un shock porque habíamos salido de Buenos Aires con la idea de que estábamos ganando el final del conflicto terminó con la tronadora sinfonía de bombas y artillería a la que se habían acostumbrado las instrumentadoras que desde la cubierta del rompehielos podían observar con claridad cómo bajaban de los montes los soldados argentinos para ser desarmados y tomados prisioneros desde el Irizar ese grupo de jóvenes mujeres compartió la impotencia de toda la tripulación mientras veían a las fuerzas inglesas arriar la bandera argentina para enarbolar la británica y también cómo algunos soldados argentinos eran dejados a la intemperie en ropa interior la instrumentadora apuntó que hasta las 18 hasta el 18 de junio estuvimos frente a Puerto Argentino recibiendo heridos el apuro era rescatar a la mayor cantidad de soldados para evitar que caigan prisioneros y sacar de las islas a todo el personal civil que estaban en las islas sin grado militar y era considerado apoyo de combate como los trabajadores del correo argentino los capellanes los de vialidad nacional los periodistas de Telam ATC y revista Gente ese día subieron los británicos a inspeccionar armas y se llevaron los rollos de la cámara de fotos que me había regalado papá numerosas ambulancias esperaron al rompehielos en el puerto de Comodoro Rivadavia desde donde trasladaron hacia distintos centros de salud a los 350 heridos y los 40 civiles evacuados que fueron asistidos por las instrumentadoras después de la guerra nos hicieron notas en los medios y eso nos dio una visibilidad que ayudó a mostrar que las mujeres estuvimos en Malvinas pero también generó enconos por parte de militares que sentían que de alguna manera les robábamos protagonismo o no aceptaban que tuviésemos más condecoraciones que alguno de ellos Silvia conmemoró en Comodoro Rivadavia nos subieron a un avión al que habían sacado los asientos para cargar más gente en el viaje nadie nos llevó el apunte y aterrizamos en Buenos Aires el domingo 20 de junio que se celebraba el día del padre y el día de la bandera el lunes nos reincorporamos al hospital y parecía que nadie le importaba Malvinas todos hablaban de que habíamos perdido en el mundial de España y de la visita de Juan Pablo II era como que cargábamos con una derrota reflexionó después de la guerra nos hicieron notas no, ya lo leíste eso ¿no? sí a ver o no bueno después de la guerra nos hicieron notas como ya habíamos mencionado y lo más valioso para nosotros siempre fue la aceptación de los centros de veteranos que nos integraron y también fue muy importante que en 2012 el Estado Nacional nos reconozca como veteranas a nosotras y también a las mujeres que prestaron servicio en la Marina Mercante y en el cuerpo diplomático tres años después de la guerra conocí al que terminó siendo mi marido y hoy soy mamá de Gonzalo de 35 Emiliano de 33 Paloma de 26 y Miranda que tiene 20 y hoy es soldado voluntario en el mismo hospital en el que trabajó hace en el que trabajé hace 42 años también tengo un nieto de 7 años con el tiempo me fui del quirófano estudié distintas carreras y hoy como jefa de ceremonial del hospital organizo jornadas y actividades las mujeres se fueron capacitando dentro de las fuerzas armadas y hoy hay muchas con grados altos que ocupan roles importantes nuestra historia es parte de ese camino finalizó para ir adjunto a sus compañeras Susana Maza María Marta Lema Norma Etel Navarro María Cecilia Riccieri María Angélica Sández fueron las primeras mujeres en ser reconocidas como veteranas de Malvinas en el Estado Argentino en 1983 más tarde alcanzaron ese reconocimiento de parte del Poder Ejecutivo Mariana Florinda Soneira Marta Beatriz Jiménez Graciela Liliana Jerónimo Doris René West Olga García Cáceres Marcia Noemí Marchesotti María Liliana Colino Muren Tolan Silvia Storey y Cristina María Cormac en mayo de 2021 la enfermera de la Fuerza Aérea Argentina Alicia Reynoso que había prestado servicio durante la guerra en el hospital reubricable de Comodoro Rivadavia logró su reconocimiento como veterana por la vía judicial reclamo que hoy todavía tramitan sus compañeras o sea que seguimos teniendo muchísimas mujeres que intervinieron participaron y sin embargo no han sido reconocidas no han sido reconocidas bueno seguiremos entonces nosotros apoyándolas nombrándolas recordándolas Alicia para que esto siga su camino y llegue al fin que tiene que llegar ¿no es cierto? por supuesto cerramos el bloque entonces no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida muy bien muy bien y ahora vamos a seguir con un poquito más de música y este es el caso de León Gieco con El País de la Libertad por favor sé escucharte contenerte hablarte y distraerte sé cuidarte y mimarte a la distancia o enfrente sé mirarte y leerte y sin palabras entenderte sé darte amor abrazarte y en mis hombros sostenerte sé todo eso por lo que soy soy mujer y así lo vivo diariamente bueno y aquí estamos entonces ya con nuestra invitada Miriam Eva Redian actriz que ha venido a acompañarnos y nos va a contar su historia a ver bienvenida muchas gracias buenos días a todos los oyentes a ustedes muchas gracias por invitarme Radio Hermes bueno a ver mi historia en realidad es la historia de la obra de teatro que estoy realizando de la cual soy actriz y autora la obra se llama La Niña con la marca en el orillo está todos los días sábados a las 19 horas en el teatro La Gloria en la calle Yatay casi esquina corriente en Yatay 890 y bueno es una obra autobiográfica está armada a través de recuerdos de infancia de la década del 60 soy una mujer ya grande grandecita somos contemporáneas contemporáneas en la década del 60 yo realicé todo mi jardín de infantes en mi primaria y fue la época en que nos trasladamos con mi familia desde el conurbano bonaerense lo que es el barrio de Lanús de Lanús oeste o sea más allá de Valentín Alcina más allá del Riachuelo a Capital Federal a la zona al centro geográfico de la Capital Federal que es el barrio de Caballito bien década del 60 que ya es un contexto histórico y social y complejo sí vengo de una familia de obreros metalúrgicos mi papá obrero de la fábrica Siam en Avellaneda y antes de la fábrica Gurmendi o sea que tiene todo un mi papá en esa época tenía toda una trayectoria una historia de de haber trabajado muchos años en el en el contexto fabril de la zona sur del Gran Buenos Aires y todo el barrio de Lanús era era eso era un barrio de familias este obreras y calles de tierra claro y bueno casas grandes con patio parra jardín gallinero por supuesto y bueno trasladarme de ese contexto a un departamentito de un ambiente en Capital Federal porque bueno corridos por la falta de trabajo también en parte por la persecución política porque si bien mi papá no tenía una participación político partidaria era obra de fábrica era delegado gremial y bueno le han pasado sus cosas en ese contexto perdida de compañeros fundamentalmente entonces bueno en todo ese contexto mi papá nos trasladamos con mi familia al barrio de Caballito y ahí empiezan los recuerdos porque bueno un niño una niña empieza a recordar alrededor de los 3 4 años entonces si yo tengo que hacer memoria de mi pasado el primer recuerdo que aparece es esa mudanza claro en el año 2020 en plena pandemia yo no me podía subir a un escenario porque estaba los teatros cerrados y dije bueno voy a ponerme a escribir durante 26 años yo fui docente de escuelas primarias o sea que la niñez siempre fue un contexto cotidiano para mí además soy madre de 4 hijos y tengo 2 nietos entonces la infancia la niñez para mí es algo muy presente en mi vida y siempre escribí siempre escribía cuentos o poesías y como docente era profesora en el área de prácticas del lenguaje en primaria entonces la literatura la escritura la niñez la infancia siempre estuvieron unidos en mi vida y además soy psicóloga social bueno entonces dije bueno a ver qué hago empecé a escribir poesías pero no empecé a escribir teatro hice un taller de escritura de textos autobiográficos con Martín Marcó y Rodrigo Marcó del Pont en el 2020 y ahí empezó a surgir a través de una técnica que ellos tienen para la escritura que es la elección de fotografías o de documentos personales empezar a escribir recuerdos recuerdos o historias y bueno yo empecé a elegir fotografías del álbum familiar que estaban en mi casa y entonces ahí empezó toda una indagación que yo llamo que la obra es algo así como una arqueología del grupo familiar o de la historia familiar porque había fotos por ejemplo del casamiento de mi mamá y mi papá que yo decía y estas personas quiénes son que yo nunca las vi en la familia y empecé a indagar indagar y bueno y ahí aparecieron nombres y personas muy relacionadas con la historia argentina con el movimiento obrero con la UOM y dije ah pero mi viejo conocía a esta gente yo no lo podía creer porque eran historias silenciadas en el ámbito familiar de eso no se hablaba y entonces ahí empezó a surgir un montón de de significaciones para hechos que ocurrían en mi infancia y que yo no le encontraba mucho sentido silencios este prohibiciones y digo ah entonces era por esto ah entonces era por esto otro y entonces fue así como tirar viste de un de un hilito de un ovillo y empezar a desenredar y bueno y ahí se construyó toda una trama y terminé la obra en el en diciembre del 2000 no en octubre noviembre del 2020 y bueno Viviana Gleit que es una amiga compañera y este y productora de teatral me dice Miriam dice esta obra hay que llevarla a un escenario y le digo mira si la llevo a un escenario tiene que ser un director que trabaje sobre las emociones porque yo acá no hablo de cualquier cosa estoy hablando de mi vida de mi familia de mi infancia y bueno entonces le digo Pablo Razuc que trabaja justamente los estados emocionales del personaje y digo vamos por acá por este director a ver si acepta y bueno yo tenía una listita de tres directores que si no es este es otro entonces bueno Viviana habló con Pablo y este y tuvimos una o dos reuniones allá por principios del 2021 enero febrero del 2021 y Pablo aceptó entonces fue todo el 2021 casi seis meses sí o más de seis meses seis meses en agosto estrenamos en Corintio Teatro hicimos diez o doce funciones ahí y este y bueno fue un trabajo de poder indagar en cada escena en cada partecita de la obra cuál era la emoción que habitaba esa niña claro que estaba en mí en ese momento en el pasado y en el presente porque la obra es como una especie de diálogo entre la adulta y la niña intenso intenso ya lo creo sí ya lo creo muy intenso este y entonces Pablo siempre me decía Miriam dice esa niña no sabía de los silencios no sabía de los secretos familiares no sabía de esta historia ella jugaba seguro como una niña entonces hay que contarlo desde la frescura de esa infancia desde la inocencia de la ingenuidad de esa infancia que dialogue con esta mujer que hoy interpreta y sabe de que está hablando esa niña pero en ese momento esa niña simplemente jugaba y vivía su infancia en medio de un contexto tal vez adverso porque mi familia siempre fue una familia obrera de mucho trabajo de pobreza hemos pasado por momentos de mucha pobreza pero la niña jugaba entonces la obra se llama la niña con la marca en el orillo porque es como una construcción de todos estos recuerdos que formaron mi identidad claro que constituyen a la mujer que soy hoy como digo en la obra las historias personales nunca son individuales son colectivas son sociales culturales y este y bueno y en la obra aparece todo ese contexto en un contexto cultural porque esa niña miraba televisión por ejemplo y escuchaba música y era fanática de algunos cantantes y actrices y el mundo de la televisión la transportaba seguro a otros ámbitos donde ella soñaba donde soñaba entre otras cosas ser actriz y bueno la mujer de hoy le da el gusto a esa niña le cumple el deseo y la sube a un escenario la verdad que es algo impactante te digo estoy escuchando y además me hace pensar porque yo estoy haciendo algo parecido pero no para actuar sino para escribir y cuando uno investiga o recuerda el pasado de la familia de nuestra familia donde ha habido de todo y ha habido muchos secretos que uno ha ido descubriendo a través de los años porque bueno la gente mayor se enferma y uno ha quedado a cargo y de pronto aparecen papeles aparecen fotos aparecen cosas que uno no imaginaba que existían o que no sabía porque cuando uno es chico seguro no le dicen nada uno está al margen de todo después cuando uno va creciendo va descubriendo como en el caso tuyo historias y poder contarlas y poder transmitirlas hace que yo pienso que el que está la persona que está escuchando el espectador debe empezar a cuando escucha esas cosas debe estar empezando a pensar qué me pasaba a mí cuando era chico porque es lo primero que te hace reflexionar hay momentos en la hora yo recuerdo este momento pero yo dónde estaba qué hacía en este contexto o en esta situación que estaba sucediendo tal o cual cosa yo qué hacía y bueno eso fue llevarlo a la acción en el escenario y es muy interesante porque bueno además de la emoción que genera en mí en el espectador porque hay momentos de humor de risa porque esta niña se divierte genera también emociones y genera un encuentro amoroso con esa historia porque viste que los adultos tenemos esta cosa de a veces señalar con el dedo y tener como una mirada enjuiciadora sobre el pasado y en realidad los viejos hicieron lo que pudieron como pudieron y el contexto histórico era otro y el contexto social también y ser mujer era algo muy diferente a lo que es hoy ser mujer entonces si había prohibiciones para todo el mundo imagínate lo que era para las mujeres teníamos cuatriple con prohibiciones pero yo digo bueno está bien hoy yo puedo entender esto desde este lugar puedo abrazar a esta niña con sus alegrías con sus emociones también con sus tristezas y comprenderle decirle mira a vos te pasó esto pero también te pasó esto otro y estas marcas que constituyen hoy tu identidad tienen un porqué tienen un porqué y además son positivas cargarlas con una connotación positiva y decirme a mí misma y al público invitarlos a que se reconozcan en esa niña esta niña también soy yo y esta niña era feliz tenía momentos de alegría de juego de diversión y bueno de eso se trata la obra es una invitación a abrazar esa niña o ese niño interior que llevamos y mirarlo con amorosidad con reconciliación no me gusta el término piedad pero sí con comprensión eso sí con comprensión acerca de de quién fue y de quiénes fueron los que claro no estar en posición de víctima pero entender el contexto en el que se vivía no ni de víctima ni de víctima me ha pasado con discusiones tengo una hija de 37 años que dice no yo tal cosa no hubiera no haría le digo vos tal cosa no harías hoy claro si hubieras vivido hace 40 años atrás hay ciertas cosas que no podrías hacer eran impensadas eran impensadas eran de cajón tenía que ser así no había opción por ejemplo no tenía opción esa niña hoy puede recordar y la mujer puede ilvanar algunas historias y darle sentido a determinadas historias pero convengamos que cuando nosotros éramos chicos los adultos no conversaban demasiado con los niños los niños se dan cuenta porque en realidad los niños saben seguro los niños saben todo se dan cuenta de todo entienden todo y muchas veces los adultos no nos explicaban que era lo que estaba sucediendo simplemente vivíamos lo que pasaba tal cual entonces esta adulta hoy puede mirar ese pasado y decir mirá vos como pasó esto cual era el sentido de esto que valor tenía esta frase que decía mamá o que decía papá entonces ubicamos esas frases que en ese momento no comprendíamos o que pensábamos que eran crueles o injustas pero en ese contexto tenían un sentido absolutamente diferente al que capaz en algún momento le dimos y bueno porque abrazando a esa niña uno abraza a todo ese contexto su historia su historia su historia social las personas que forman parte de ella totalmente y además es tan importante saber de donde venimos y la educación que teníamos en ese momento que era totalmente diferente a la que hoy en día tienen nuestros hijos y nuestros nietos claro imagínense que la educación en aquel momento yo les dije antes ejercí durante 26 años la docencia entonces he visto muchísimos cambios en la educación en el concepto de estudiante en el concepto de docente en qué es ser docente y cuál es la tarea de un docente he visto muchísimos cambios pero en aquel momento el docente era simplemente un entrenador te entrenaban para claro entonces vos repetías determinadas conductas y este y bueno eras eso un repetidor de modelos y de mandatos sociales había un programa que seguir y era así no podías moverte absolutamente memorístico y demás yo tuve la suerte en la primaria de una escuela con muchas contradicciones porque así como estaban los maestros hiper autoritarios imagínense que estamos hablando de la década del 60 de la dictadura de Honganía así como tenía maestros absolutamente autoritarios y con una bajada muy dura también era una escuela que hacía unos avances en una investigación educativa impresionante entonces qué contradicción que es todo esto de pronto una escuela inmersa en el modelo de la escuela nueva y al mismo tiempo prohibiciones sin una verticalidad absoluta así que bueno la contradicción de esa época también está presente en la obra pero que nos dimos cuenta después de adultos porque cuando éramos niños pero así todo yo lo que veo más allá de la forma en que recibimos la educación que muchas escuelas tenían las características que vos estás mencionando aquí estamos y estamos bien y no nos dolió tanto y no fue tan malo aquello porque tenemos una preparación como a veces hablamos con nuestros compañeros del colegio que somos una especie en extinción también nosotros ¿no es cierto? sí y te pasará vos Miriam que te sentís por ahí también sí fundamentalmente es una generación curiosa porque hemos vivido tantos cambios situaciones diferentes sí y tantas adversidades también como país y como continente y demás que bueno hemos tenido que afrontar situaciones y adaptarnos continuamente a diferentes cambios y a situaciones difíciles y eso nos ha dado un cuero bastante duro tal cual y una ductilidad para el cambio para el aprendizaje sí yo siempre digo yo voy a cumpleaños dentro de poco y digo yo en estos últimos sobre todo en estos últimos 20 años yo he cambiado yo me di cuenta que he cambiado que mi cerebro ha aceptado otras realidades y otras verdades que no eran iguales hace 40 sí o sea yo siempre digo que todavía estoy en un gran aprendizaje además que las circunstancias que nos rodean son tan hacen que tengamos que estar en constante aprendizaje porque desde que apareció el internet las redes sociales y todo eso es una cosa que la información es un látigo que te viene todo el tiempo entonces uno tiene o te adaptás o quedás afuera sí sí yo siento que que crecemos que evolucionamos ¿no? evolucionamos en nuestro cerebro en nuestro hacer en nuestro decir en nuestro compartir en nuestro tolerar pero que esa experiencia que vivimos también nos ayuda a entender mejor el presente tal cual que creo que es lo que vos estás mostrando en la obra sí yo siempre digo que cuando yo bueno ustedes recién le hicieron un texto que hace referencia a las mujeres que combatieron en Malvinas de alguna u otra forma sin portar armas tal vez con un bisturí o con una venda en la mano y yo siempre digo que bueno que también se lo decía a mis alumnos especialmente en estos meses meses de marzo y abril que hay diferentes memorias hay una memoria nostálgica ¿no? que siempre mira el pasado desde lo emocional y como con esta frase ¿no? de que todo el tiempo pasado fue mejor este y bueno eso es un tipo de memoria una memoria nostálgica a la cual nosotros apelamos cada vez que en el presente no nos van muy bien las cosas decimos ay pero yo antes este bueno ese es un tipo de memoria y hay otra memoria que es una memoria colectiva histórica que cuando empezamos a destaparla y a darle sentido y escucharla escuchar esa memoria que habita en cada uno de nosotros porque cada sujeto es una construcción social no es una construcción individual cuando empezamos a escuchar los relatos de esa memoria se abren muchas sorpresas ante nosotros y empezamos a resignificar nuestro pasado y nuestra mente empieza a resignificar también el presente tal cual vos sabés Miriam que lamentablemente el tiempo siempre nos apremia así que bueno quisiera que para primero agradecerte con Alicia por supuesto profundamente que te hayas acercado a la radio y que nos recuerdes entonces donde podemos encontrarte donde podemos verte por favor la obra se llama La Niña con la marca en el orillo es una obra que se da los sábados a las 19 horas en Yatay 890 Teatro La Gloria las entradas se compran por alternativa teatral son entradas muy económicas y también hay descuentos para jubilados y estudiantes así que es muy accesible poder asistir los espero bueno gracias de nuevo y hasta una próxima entrevista quien dice quien dice capaz nos volvemos a encontrar porque no ha sido un placer gracias por estar con nosotras y nosotros nos vamos despidiendo nos vamos despidiendo ya nos vamos hasta el próximo lunes bueno muy buena semana para todos los oyentes y que sigamos con este buen tiempo por supuesto disfrutémoslo que nos acompañe el otoño hasta la semana próxima hasta la próxima entonces bueno gracias gracias por venir mira que son cambia también lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pasto su rebaño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño nosotras un lugar de encuentro nosotras 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 un espacio compartido para que te permitas cambiar algo de tu vida y poder vivirla con mayúsculas con la conducción de Alicia Novoa y Silvia López cambia todo cambia cambia todo cambia y y y y y y y Gracias.